Hermana, ya me trepe Mira, viene la paola, mira Jota, agarro porque no hay moja Jota, no, usted me agarro Jota Ay, los doritos chicos Ay, no, Jota, yo me voy para acá Ay, hermanas No, yo me voy para acá porque... ¿Dónde, hermana? Mierda, ya no hay nada Mira, mira Mira Mira, no me voy a pasar Mira, no me voy a pasar de chichés Es que no escucharon nada Ay, no me voy a pasar de pura chichés Mira Salvas Ay, llena de la paola ¿Qué es eso? Ayúdanos Y Por ahí, paola Por ahí, paola, por ahí Por ahí, paola, por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Ay, qué lindo, mira La señora, mira, apoyando Ay, qué lindo Apoyando el respeto a la comunidad Como debe de ser, desde niños Nos tenemos que educar Porque no puede seguir esto así Porque hay diversidad sexual Porque todos somos diferentes Porque nadie puede ser igual que nadie Sino que aburrido sería la vida Amor es amor La Paula quiere que se lo coja el hombre Andas muy urgida, perra Perra, soy muy urgida En la noche Como la cócoro Ay, yo más, perra, pero es una gallina, perra Esto es una fiesta de colores Donde lo único que pedimos es tolerancia y respeto Esto es lo único que pedimos Por eso es una fiesta de colores Porque así debe de ser la vida La fiesta Paola, cuerpo de mujer, nena Adrián Adrián Baila 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 El estómago Eh, 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 eh Talladón de huevo, talladón de huevo, talladón Mira Pa' que no digan que no les dio talladón, cabronas, eh El marido de este Adrián Va todo el tráfico a toda la gente Por todo el malecón de Mazatlán ¡Uh! ¡Uh! ¡Batame! ¡Batame! Mirá el muchacho La paola moviendo a su culi ¡Mueve tu culito perra! Está moviendo todo su culito ¡Mueve tu culito perra! Mueve tu culito perra Miren Está moviendo todo su culito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Muño! ¡Vamos a moriris! ¡Vamos a moriris! ¡Vamos! Esa es una hermana al sol Me dieron una cosa porque ya me caló el sol hermana Quiero alcohol Quiero alcohol La poporo La poporo La salta La salta La salta La salta Señora perra La salta 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 Que bonito es decirte cuando la gente de verdad se respeta Y no nomás hoy, sino todos los días, todo el año, todo el mes Siempre se tienen que respetar Seas lo que seas, se tienen que respetar Porque amor es amor, no importa el mismo sexo y no importa el género Tenemos siempre que tener respeto ante nosotros Somos seres humanos, si el mundo está como está, hay que respetarnos Hay que empezar a respetarnos, a darnos amor entre todos, siempre Por eso hoy Mazatran está de fiesta Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Préstamelo! 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 No quiere, no se te juzga, no quiere Si le dan un intro que está bien ¡Préstamelo! ¡Ese cuerpo! ¡Ese cuerpo! ¡Ese cagazo! Les mando un beso Me despido En la noche les sigo transmitiendo Me dando muy peda pero Les mando besos Les mando besos Con esta bonita imagen del estilo ¡Estamos! ¡Vamos! 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 Los colores de mi comunidad Que tanto amo porque a ella me temen Los colores de mi comunidad